¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada chavales, aquí estamos de nuevo en ARK En el nuevo Community Crunch de esta semana Community Crunch 414, Club Ad, Servidores de Conquista y más Pues nada, dicho esto, vamos a ver qué nos cuenta Wilcar en este último Community Crunch Que ya ha subido y nada, vamos a empezar a leer compañeros Mientras nos preparamos para nuestra poderosa llegada de este lunes Nos complace compartir con ustedes algunas noticias emocionantes adicionales Les presentamos Club ARK Durante mucho tiempo hemos imaginado un lugar de ARK Donde los jugadores puedan converger, charlar, relajarse y divertirse independientemente de su tribu O si juegan PvP o PvE Un verdadero centro social para todos los supervivientes Ahora esa visión se está convirtiendo en realidad Prepárate y dirígete al Club ARK Nuestro nuevo punto de acceso social que entrará en acción la próxima semana Sumérgete en una estampida de minijuegos y misiones en constante crecimiento Ganando premios, incluidos artículos y dinosaurios que puedes llevarte a casa contigo Qué buena esa, ¿no? Vas a poder entrar en sorteos o algo así Y los dinos que puedas ganar te puedes llevar al servidor Pues está bien, me gusta, me gusta compañeros Se va creciendo ARK Ganar premios, te pueden dar planos, imagino Cositas y te puedes llevar a tu servidor estaría muy bien No sé, ya veremos a ver cómo funciona más adelante Además a partir de la actualización del 17 de junio Los mods cosméticos personalizados Incluidos disfraces, elementos e incluso estructuras funcionales Se descargarán automáticamente de forma dinámica en segundo plano Mientras juegas Por lo que pronto verás que los mundos de ARK Obtienen mucho más grande Esta es una opción alternable, por supuesto Estén atentos y estén atentos para obtener más información el 17 de junio 17 de junio que creo que es el lunes, ¿no? A ver, sí, sí, el lunes Como ponen ahí para el próximo lunes Se preparan Bueno, pues va a haber cosillas el lunes con la actualización Vale, pues vamos a seguir leyendo Date un brillo, modificaciones cosméticas personalizadas Un club de ARK, saludos a dos mods creadores Cifan que se presentan aquí El traje táctico de conejito Y el guardarropa de ciencia ficción A ver, no sé lo que es esto Vamos a echar un ojo a ver, por curiosidad Cliffans Vale, no se ve nada Ah, vale, Cliffans es la armadura que teníamos puesta negra Que está muy chula El mod este Y el otro mod Tactical Bunny Ah, el de conejo Qué buena Son dos buenos disfraces, la verdad Muy chulos Vale, vamos a seguir leyendo Y ahora nos ponen servidores de conquista A ver Los servidores de Conquest Están siendo introducidos en ARK Survival Ascended En Snail Games Conquest Es una nueva experiencia de juego PvP Para jugadores de PC Que se centran en PvP a gran escala Y evitan el problema de las megatribus El aumento de las tasas permitirá a las tribus establecerse Y establecerse rápidamente Y les permitirá conquistarse después de posibles pérdidas En lugar de ser aniquilados por completo Los servidores oficiales de Conquest Comienzan hoy en PC, Xbox y Playstation Si necesitas apoyo durante la temporada de conquista Únete a Discord de Conquest Enforcements Nuevo Season Detail 5xXP Cosecha, domesticación, reproducción, impresión, maduración, eclosión, gestión 0,5, intervalo de apareamiento Las tribus están configuradas para un máximo de 50 jugadores Se permite alianzas de tribus Los servidores tienen un número máximo de jugadores de 75 No hay cuevas ni madrigueras de ratas Las transferencias de servidores estarán suspendidas durante la primera semana Se activa el 20 de junio Tecnologías habilitadas Techo TEC, Pared T, Pared T, Pasarela T, Techo T Fundación Vaya T Bueno, esto es lo que está habilitado por lo visto Fundación T, Escalera T, Pilar T, Barandilla, Rampa, Replicante, Escalera, Techo Fundación, Techo Triangular, Torreta, Pared, Puerta de Dinosaurio Bueno, todo lo que viene Tecnologías discapacitadas Botas T, Guantes de Testecas con T Aquí te pone lo que no está Silla de Arrestek, Silla de Buenas Aureotech Lo que no está Y ya bajando un poco más Nos vamos a ver los mods de esta semana Así que nada, vamos a ver el vídeo Como siempre Le quito el audio porque no quiero que me salga Copyright Y nada, vamos a ver que nos muestran en los mods El hombre rana Demon Cosméticas Feverfront Día 1 Día 4 Día 1 Adunia Hampers Light No sé qué significa eso Mira una lamparita, qué chula Está chula la lamparita, va a entrar a las cuevas Oh, qué cerato más chulo Uy, ese Argentavis también Nada, muerto el res Y ya está Pues hay pocos mods esta semana Diría que está bastante vacío, la verdad Vale, pues ya sabéis Bajamos para abajo Y vemos los mods que son para local y para nitrado Que son estos de aquí arriba Y un mod que nos han puesto para oficial Que es el Comestical Demon Ciberfront Que es el primero que hemos visto Y nada, luego subiré un vídeo Diciendo que Diciendoos qué mods es Y cuál tenéis que instalar Para tener el hombre rana No es un gran mod Pero bueno, algo es algo, compañeros Y nada, seguimos bajando Y nos salen las modificaciones de x3 Y lo que nos pusieron la semana pasada Este fin de semana La red social Tarifa de Modificación De este mes de Orgullo Estará activa hasta el lunes 17 de junio El x3 Y los colores Violeta oscuro Naranja Rojo, amarillo Amarillo Glacial Rosa claro Rosa profundo Lavanda mediana Y ya está, compañeros Hasta aquí hemos llegado con el Community Crunch Espero que os haya gustado Que os sirva No olvidéis darle a like Dejar un buen comentario Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Marcar la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo, compañeros Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!